Hola mi gente bonita, hola gente bonita, nosotros nomas pasamos a saludarnos, nos vamos a la escuela y ya tenemos nuestro botellón y la mochila y vamos a usar los materiales que nos trajeron ayer, bueno fue antes porque ayer nos acabamos de abrir. Papi, pero no se dan su garrafoncito de agua mi rey, es que luego allá no nos podemos acabar en el agua, si nos sobe y es mal desperdicio, ok, no se la termina en un jarrito, ok, ah si mi gente bonita, acaban los videos con este corte de piel, y saludos para todos ustedes, pues mi gente bonita, nos vemos, muchos saludos y muchos abrazos. Bye. Ya? Acomódate baby para que suba Ariel mi rey. Con cuidado agárrense, eh. Ay, que va Ariel, subiste la mochila pa. Tu mochila, súbetela, si estás bien, estás bien así? Ok, ahorita les voy a abrir la puerta. Sí, porque... Me voy a abrir la puerta. Tengo bien que sueldo. Con cuidado. Se portan bien mis niños. este cuchillo de alambrón será una mordida de perro qué te pasó yo creo que están comiendo bueno pues mi balba ya llevó los niños a la escuela y miren aquí tiene sus cosas porque ya se va a ir a trabajar va a ir ahorita a limpiar ahí porque va a echar una cerca o algo así y aquí tiene sus cositas aquí dejó su sombrero y ahorita nos va a dejar los niños y se viene para ahí si él a hacer dudel acá aquí en el rancho va a hacer un trabajo de una cerca algo así bueno amigas ahorita nos vamos para allá para el río miren balbi ya en un día vuelta que se fue a trabajar les dije que se viera allí a hacer algo en la cerca pero no se lo pudo llevar porque pues llevaba la cartilla y pues iba a caer en la cartilla entonces este se lo voy a llevar ahorita porque yo creo que tiene sed tiene como una hora que se fue y pues yo estaba ocupadita y no pude llevárselo luego pero ya me desocupé un poquito de lo que estaba haciendo y este lo voy a llevar y ya para terminar de hacer lo que estoy haciendo porque todavía no acabo pero bueno ahorita vamos a llevar el agua al río creo estar ahí y la verdad necesito voy a buscarlo para allá para abajo me imagino que es ahí donde me dijo no estoy seguro estamos a ver si lo encontramos bueno vámonos para el río bueno pues ahorita nos vamos para allá a ver si encuentro mi balde a mí bien les cuento estoy regando ahorita porque miren están también secas y este pues hoy estoy regando acá la el área de enfrente y esto me voy a venir para acá para atrás esté nomás que todavía no acabo y de que sería ya todo para venirme para acá a regar destilado ay tus perros no me gusta el mito tener chester porque eres peleonero no es es problemático y bueno estamos para allá para el río a ver supongo que me iba a levantar a por esta área ya lo mire ya lo mire acá anda o el día de hoy iba a limpiar la cerca como a quitar yo creo ramas y no sé porque va a acercar pero va a quitar eso para que no le estorbe cuando estén haciendo los los pozos para para plantar los postes y así que se vino a limpiar el ramaje ay dios mío hay que siquiera que no me tocó caminar tan lejos hasta aquí cerquita y y y y y Música Te traje tu agua Vas a estrenar el vaso No, no, anda, a este vecino va a voltear Salud, vino ¿Todavía está fría? Sí, ahí no se enfría, ahí dura todo el día fría Mucho bueno Gracias a A primo Bueno, gracias a primo Piloboni, ¿verdad? Sí, Piloboni Como casi no hay nombres aquí Y ahora vino que vamos a tener mucha leña Mucha cubata Sí, la hortaleña vamos a tener aquí Y para acá te trajiste el cerrucho Oh, para cortar ramas Mira, el chester se fue a echar una dada Él sí aprovecha el agua Él sabe para qué es el río Hola Sí Me ha dicho Sí Te vas a tumbar ¿Ese palo de qué es? No, ese no lo voy a cortar, sí. Me sigue el pajalón. ¿Pero de qué es? Se ve muy liso. Cuitaz. ¿Y el cuitaz es bueno para la lumbre? Ah, sí. Sí, está bien grueso. Sí, está bien grueso. Bueno, ya me voy, ya te traje el agua, me voy a allá a hacerle almorzar para que te vayas a almorzar. ¿Ok? Ya está. Bueno, pues vámonos de reversa. Ahí está un muleto, a ver si no me da una patada. A ver si no me da una patada el muleto. No. Hola, muleto. Bueno, amigas, pues voy nuevamente para allá a Pantavino porque pues ya tiene mucho rato y son las 11 de la mañana y no ha venido a almorzar. Y ya me dio como pendiente y pues ir a ver qué está pasando, por qué no ha venido a comer. Este, pienso que el mujer está todavía ahí trabajando, pero como se fue solo, me preocupa que algún animal o algo por ahí y vamos a dar una chica para que ya se venga a comer porque ya son las 11 y nosotros hemos almorzado porque lo estamos esperando a él. Deje a las chicas que si comíamos o lo esperábamos. Decidieron que lo esperáramos, así que lo estamos esperando para almorzar todos juntos para que nos sepa más buena la comida. Oh, pues con razón por eso no llega. Mira, todavía andan trabajando. Perdón, ando trabajando porque anda el sol. Me traje las chanclas estas de de esponja. A ver, no se le metió una espina. Ay, es que estas no sirven para andar por acá por el campo. Son para andar en casa. Vino. Vino. Vámonos. Ya. Sí, almorzar. Ya son las 11. Sí, vámonos, porque después por eso enfermo uno del estómago. porque tú el gastritis. Era Chester, él sí disfruta la. Sí, Chester. Ay, el Chester. Él siempre que ven se ha hecho un baño ahí. ¿Dónde está Chester? Ya no voy a dormir. Chester. Ay, el Chester. Báñate. No, me voy a... Báñate, ándale. Firulais, métete a bañar. El Firulais es bien cobarde, no sé qué meter a la poza. Siente que se mete y no sale, yo creo. Métete y la hace, a bañar. Métese a bañar. Es que estamos esperando para almorzar, lo hemos almorzado nosotros. Y ya, ya son las 11 y ya hemos diombrita. ¿No ven los pasados o no? Pues, yo dije que mañana no está súper caliente y ya. Y es... bueno, pues vámonos. Métele, primera. Aquí todo así puro primera porque está ahí un feo. Ahora, pues nada, pues nada, que empiezo así. Es una ría. Este pinzán, ven, qué grueso está, ¿verdad? Es viejo, viejo, ¿verdad? Tiene muchos años, este pinzán. ¿Pero que está aquí, ¿de dónde está? ¿A poco sí? Oh, un pinzán dura muchísimo tiempo. No, no, no. Es un pinzán muy viejo. En Valde, nadie puede pasar la carretilla. Está incompromisado. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ya. Se oye un ruido ahí, hay que se me ha igual. ¿Oyen el ruido? Hoy, hoy vino. Aquí se oye un ruido adentro. Igual. Igual no es verdad. Hoy. Hoy. Se me había olvidado grabar esa amiga. Ya casi acabamos, miren. Aquí está mi babi comiendo un chilito en, perdón, un pollito en chile verde que hizo Estrellita. Lo iba a cocinar yo, pero ella me dijo que ella lo cocinaba. Dije, ah, bueno, está muy encantada. Está bien rico. Está bien rico. ¿Verdad que está bien bueno? ¿Y saben qué? Este pollito es 100% de rancho, porque es aquí de nosotros, de los que, de los que eché la incubadora, y pues el pollito ya estaba súper bueno, y miren, ya de aquí lo estamos disfrutando. Ahí está. Aquí está ya, mi babi comiendo. Hola, mi gente bonita. Aquí nosotros vamos a irnos a llevarle agua a mi papi, porque está allá trabajando y no sé qué está haciendo, pero creo que está arreglando una seca, porque escuché que dijeron eso ayer. Y vamos a ir a llevarle el agua. ¿Valvin, no vas a saludar? Hola, mi gente bonita. A ver. Se me cayó la chanda. Y vamos a ir hasta allá, hasta allá, para llevarle el agua, porque me dijo mi mami que está allá, porque ya no sé dónde se fue. ¿Valvin? ¿Valvin? ¿No les vas a mostrar cómo va a ser? ¿Cuál bote van a usar? El que les mandaron a Antier. ¿Cuántos espinos? Antier. Antier o ayer. Fue, fue el domingo. Ajá, fue Antier. Pero les vamos a llevar agua a mi papi, porque ya lleva mucho tiempo, y con este solazón, y yo, yo me traje, yo me traje cachucha. Porque si este calor es bien fuerte, y se necesita aire para aguantarlo, imagínense ahora en el plan que el sol es bien fuerte, pues el calor, pues el calor es el más peligroso. Ah, ya, ya lo vi. No sé si ustedes lo miran, pero yo ya lo vi. O sea que, aquí voy a cortar un ratito, y cuando ya lleguemos, les voy a mostrar. Bueno, gente bonita, ya estamos llegando a mi papi, ahí está, ahí se ve. Y nosotros ya estamos a punto de llegar al agua, aunque sí está con la sombrita. Creo que está arreglando la cerca, porque los escuché, bueno, ya lo dije allá, porque sí ayer sí los escuché, que iban a arreglar la cerca de aquí, y ahí ya, cada vez que estamos más cerca, cada vez se ve más cerca. Bueno, cada vez que estamos más cerca, se ve más grande, y se ve mucho mejor. o que desde lejos, los demás objetos, te estorban, y no pueden ver. Y ya llegamos hasta, hasta mi papi. Sí, papá, porque como, como el sol es fuerte, tú necesitas agua. Sí, papá, ahora es el agua. Sí. ¿Vas a dar el agua a papi? Papi, y es ese, y ese es el jarrito, el que te trajimos, porque ahí le dura mucho el agua fría. Sí, papá, está caliente, papá. Pero no, está fría de adentro. Está fría de adentro. Ah, sí. Sí. ¿Cómo está? ¿Fría o caliente? Bien fría. ¿Qué vas a hacer papi? Papá, y ponle la sombra, porque, porque en ese bote, te puede durar mucho el agua, te puede durar mucho, mucha fría. Ya iba a ir para allá, papá. Sí, voy a tomar agua, pero ya, me quito el viaje. Ahí, ahí déjalo ahí acomodado, porque ese, esa agua, dura mucho tiempo fría. Hola, amigas, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Miren, nosotros, nuevamente, aquí en, en el Jogón. ¿Y qué creen? ¿Qué voy a cocinar? ¿Otra vez? Frijoles. Ya me da risa, porque dicen que, que, puro frijol es cocido. Miren, estos frijoles, son frijoles, es frijol negro, pero, este es el frijol judío, que le nombran. Por cierto, es un frijol judío, es bien rico de sabor, tiene muy buen sabor, ¿eh? Este, miren, hay muchos que dicen, este, ¿por qué frijol judío? La verdad, no, no sé por qué le dirán así, será de, de judea, o no sé. Este es judío. Hay otro frijol negro, también, que le nombran, este, frijol de matón, el frijol negro, es frijol de matón, y este es frijol judío, o sea, hay dos tipos de frijol, está el negro de matón, y este negro judío, este es judío. Y este, pues ahorita vamos a, 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 el frijol judío. Bueno, este, ahorita pues, ya casi terminamos de, de limpiar, y es como pueden ver por allá, pues me levanté bien temprano, me puse a barrar el patio, antes de que pegar el sol, porque el sol, ahorita sale, y ya cuando sale, está bien caliente. Entonces, hicimos a barrar temprano, antes de que saliera el sol, y este, ya barrimos, y ven el reguero de manguera ahí, es porque estamos regando la, el área de allá atrás. Aquí enfrente ya regamos, este, pero no está hasta allá atrás, entonces, está ahí doblado, porque está regando para allá, para atrás. Este, y pues ya ahorita ya, ya está aquí, leve, ahorita voy a poder me guisar frijoles, porque vino, ando trabajando, y ya para cuando llegue, ya esté la comida hecha, ahorita también vamos a hacer una tancita de molcajete, con tomatito, y tomate, no sé, ahorita vamos a ver de qué lo hacemos. Y bueno, miren, antes de, miren, antes de que se, de que pase más tiempo sobre este video, este, eh, varios de ustedes, eh, siempre me han preguntado que cuente una historia, ¿verdad? Que cuente mi historia, o algo así, no sé. Bueno, en realidad, yo no sé qué contarles, no sé qué, qué, qué es lo que ustedes quieren saber, entonces, yo les digo aquí, este, ustedes, háganme las preguntas, háganme las preguntas, y, lo que quieren saber de mi vida, o sea, pues, quiero saber de mi vida, ¿verdad? Entonces, ustedes hagan las preguntas en este video, y ya yo todas las voy agarrando, y ya les hago un video, de lo que ustedes quieren saber, te los digo ahorita, empezando para que, para que, porque si lo digo al final, pues, a lo mejor muchas personas no miran el video hasta el final, o se brincan, y, ¿verdad? Y no van a ver todo, y así que, les digo ahorita, para que, háganme las preguntas, perdón, háganme las preguntas, y yo se los conté en otro video, ¿qué, qué quieren saber de mí, o de nuestra vida? y este, bueno, entonces, lo voy a echar aquí, porque no me está calentando, le pongo un cebollita, eh, para que le haga un buen sabor, este, y así que, lo que les quiero comentar, y otra, pues, ¿qué les digo? Oh, sobre mi mamá, o los cuentos de mi mamá, ahorita, ya está muy sin eso, eh, les comentaba, que la fiebre no se le quería quitar, de verdad, pero, eh, ahorita le pregunté a mi hermana, si la fiebre ya se le calmó, todavía le sigue, pero dice que ya no le da, que bueno, gracias a Dios, es una muy buena noticia para mí, porque, pues, es muy bueno, que no, que ya no le dé fiebre, este, pues, muchos dicen que le daba fiebre, porque, tenía, no sé qué, bueno, miren, a, a mi mamá, se le hicieron bastantes, bastantes estudios, les hicieron la tomografía, que ustedes dicen, a ella se le hicieron, salió muy bien de su vesícula, vesícula, ¿cómo se dice? eh, la vesícula, el vaso, el páncreas, el hígado, y, bueno, de todo, de todo eso salió muy bien ella, o sea, no tiene nada, nada grave. Aplázados. Sí, y como este, y como salió muy bien de todo eso, entonces, por eso es que, que después le hicieron la endoscopía, por el dolor del estómago, que no se le quitaba, que le daba muy fuerte, por eso le mandaron a hacer la endoscopía, porque pensamos que era como la bicicla, ¿verdad? que por eso era ese dolor tan fuerte, pero de eso salió muy bien, gracias a Dios, y por eso le mandaron a hacer la endoscopía, para descartar el porqué era ese dolor, y pues le salió la, la úlcera biliar, como que la tenía muy fuerte, algo así le dijeron los doctores, y este, pero bueno, tenía medicamento, aparte, mi mamá tenía una infección en su riñón, creo su riñón, y entonces me imagino que por eso le daba la fiebre, pero ahorita creo, gracias a Dios, ya se le quitó eso, este, ya no más que se, que se recupere, este, y qué más iba a decir, era algo más de mi mamá, y se me olvidó, pero bueno, ahorita ya está mejor, y este, y bueno, aquí nosotros, mira, cocinando otra vez aquí en el jabón, ahora, espérate, voy a traer un vaso para aplastar, y bueno, aquí estamos, aplastando los frijoles, nosotros a esos frijoles, ponemos este, de pasote, yo les pongo pasote, y también ricos, y luego cuando están así ya, como fríos, así como secos, y se resfríen con huevit, ah, qué ricos están, de verdad, y esto, pues aquí ahora, y así es que, amigas, pues, háganme sus preguntas, miren amigas, aquí están los frijoles, ya guisados, ya nomás que, que hiervan, dicen que este frijol judío, dicen que tiene harto hierro, de hecho, cuando, cuando yo llevé a Arielito, a, a, se acuerdan, bueno, muchos de ustedes, que siguen nuestros videos, siempre, van a saber cuando lleve el niño, al doctor, ya tiene mucho, que me salió con anemia, Ariel, y este, el doctor me recomendó, darle mucho de este frijol, lo que hace frijol judío, el frijol negro, y la comba, dicen que tiene mucho hierro, por eso el doctor, a mí me recomendó, darle mucho de esto al niño, para que, por el hierro, porque tenía anemia, no mucha, tenía poquita, pero si tenía, este, y me recomiendo mucho, darle de esto, y, por eso yo, por eso yo compro, este, frijol negro, y compro comba, porque yo sé que es muy bueno, aparte de que tiene muy buen sabor, y ya con su ramita de pastote, guau, está riquísimo, oye, si le echamos unos cibuelitos, no, ah, le voy a poner unos chilitos verdes, le da mucho, eso sí, total, miren, le voy a poner cuatro, cuatro chilitas, para que tengan ahí, están bien ricos, cuando uno está comiendo frijoles, y le morde así, bien cosito, está bien bueno, y ahí también, ya no más que hierva, que se cuezan los chiles, para ponerle pasote, bueno, vamos a traerle pasote, de una buena vez, para que esté listo, cuando ya vaya, a ponerle los frijoles, a ver, no está guau, ¿qué le pasó a ti? ¿eh? no, aquí no es un carro de arriba, sí, le voy a cortar esta rama, y esta rama, ¿sabes qué le pasó a ti? entre más le cortas, más bonito crece, ¿según? no según, si es, bueno, que sea, ¿para qué? este pasote lo podemos echar mucho, y este no, no amarga, porque hay uno que, no sé de qué será el otro, pero el otro, si le echar mucho, sale amarga, y este no, y a mí me gusta, el pasote, comérmelo cuando está cocida, ¿está tenés? a mí un caldo, un caldo de pollo, yo le pongo, el pasote, o hierbabuena, y sale bien bueno, pues cada quien, ¿verdad? pone lo que le guste, pero, yo le pongo, veces los dos, cuando tenemos el pasote, y hierbabuena, y así, pero pues ahorita, gracias a veces, no me falta el pasote, no me falta el pasote, y hierbabuena también tengo, pero le voy a agregar el pasote, y miren, al mismo tiempo, también estamos lavando, si ven, ahí tenemos ropa tendida ya, allá tenemos la lavadora, con más ropa, porque, ahorita se nos junta mucho la ropa, déjenme decirles por qué, porque la luz, uy, se baja bastante, y a veces la lavadora, no quiere lavar, y pues ahí se nos va juntando, y ya cuando, la luz sube un poquito, pues ahora sí, a echar lavada, y es lo que pasa ahorita, a ver, vamos a ver si están hirviendo los frijoles, ujole, miren, qué bonito, está en hirviendo, muchas personas, le ponen al frijol judío, le agregan comino molido, y le agregan ajito, yo no le puse nada, solamente le puse un ajito, pero cuando se estaban cociendo, y cebolla, pero no le puse comino, así molido, ni ajo, nomás le puse cuando estaba, este, cociéndolos, vamos a ver si todavía tenemos, manguitos por aquí, allá atrás, sí, todavía hay hartos, que voy a cortarlos, también, porque, me quiero hacer una conserva, y los vamos a cortar, para hacer conserva, aquí también hay, miren, ya los mire, ahí están, ahí están, ahí se me perdieron, los miran, los miran, los miran, ya, ya los miramos, ahí están, todavía tienen estos palos, y aquí también, lo que sí tiene el palito, es que muchísima guayaba, miren, mucha, mucha guayaba, y todo el, el palo tiene bastante, miren, aquí, acá, y los pájaros, nomás, se están cachando, miren, cómo se los comen, los manos, miren, ahí está, también mordidos, mucha guayaba, que hay, mira, y ya les mostré, vámonos, para acá, para terminar, desde lo que estamos haciendo, bueno, aquí tenemos ya los tomates, para la salsa, con unos chilitos verdes, le voy a hacer salsa de jitomate, y ya con los chilitos verdes, está bien rico, amigas, pues aquí andamos, en el, en el plan, le traía agua, a mi vino, pero, creo que de aquí, te miran, como que ya está guardando, las cosas, creo que yo voy para la casa, a lo mejor, ya acabó, lo que iba a hacer, porque, hoy se vino temprano, se vino como a las seis y media, de la mañana, y ya son las once, ya pasa de las once, y pues, a lo mejor ya acabó, y te voy a ver, miro que ya tiene toda la carretilla, bueno, vamos a echar un vistazo para allá, ahí está, miren, ay, me vuela mi sonido, ya acabaste, ah, acabaste temprano, antes de la hora, antes llega tarde, con el agua, verdad, no, todo tenido, está frío, ya lo que te acabaste, de las, siete y media, hasta ahora, ajá, tres litros, ahora, sí, y te traje más frillita, está frío, sí, a poco si está frío, pruébala, que no te digan, que no te cuenten, sí, está buena, pues llegué tarde, porque ya te ibas para la casa, es que te alucía, porque te alucía, porque te alucías bien temprano, es como a las seis y media, sí, 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 a las seis y media, bueno, aquí está, así también, está de mocajiete, de jitomate, y chilito verde, aquí está todo ya, aquí están los frijoles, miren, bueno, bueno, amigas, pues aquí los dejo con este video, espero, y sea de su agrado, pues muchas gracias, que estén bien, que tengan una linda tarde, Dios los bendiga, y nos vemos, hasta en el próximo video, si Dios, si Dios comió, y bueno, nos vemos en la próxima, que estén bien, bendiciones para todos, y cada uno de ustedes, y muchísimas gracias, nos vemos, bye, bye, y Gracias.